Entonces llegó a una conclusión que probablemente la Comunidad del Mar Muerto tenía otro calendario. Según ese calendario, era el Día del Perdón o el Yom Kippur, pero no era el Yom Kippur en Jerusalén. Y él tenía razón. Lo que pasa es que para entonces todavía no se habían encontrado esos textos sobre los calendarios en Qumran. Pero el texto nos muestra y alude a que había un sistema de calendario diferente al que se llevaba a cabo en Jerusalén. Y obviamente eso implica también que este grupo tenía y había desarrollado una diferente identidad religiosa que se manifiesta obviamente en la práctica de la liturgia judía. La razón de la fama mundial de este descubrimiento, verdaderamente excepcional y para muchos el mayor del siglo XX, se debería a la razón en que entre estos manuscritos se encontraron el testimonio físico de la Biblia hebrea más antigua del mundo. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Los saluda desde aquí, Zvi, con un invitado muy especial, el querido doctor Adolfo Reutman, que nos está acompañando hoy para compartir muchísimas preguntas que tengo acerca de los manuscritos del Mar Muerto. Como saben, el doctor Reutman fue curador en el Museo de Jerusalén por, me parece, 15 años, si no me equivoco, ¿me puede corregir? 30, 30, oh, perdón, 30 años, el curador de los manuscritos del Mar Muerto, museo excelente, de gran calidad y todo el contenido que el doctor Reutman ha estado compartiendo en su canal, así como también una entrevista que ya le hemos hecho en el canal de Un Rudo a Despertar, es extremadamente valiosa. y ahora el doctor también está ofreciendo un curso que es una trilogía, ya nos va a contar más acerca de los manuscritos del Mar Muerto en profundidad. O sea, vamos a llegar a ver una muy poquita, unas migajas de todo lo que el doctor Reutman va a compartir en esos cursos que ya están disponibles y los pueden encontrar el link en la descripción. Pero bueno, primero los saludo, querido doctor Reutman, ¿cómo está hoy? Hola, Zvi, un gusto de volver a estar aquí y poder compartir unos minutos con vos y con tu público. Muchísimas gracias por hacer el tiempo y no se olviden de suscribirse al canal del doctor Reutman, que tienen aquí, como ven, el link en la descripción y sigue creciendo ese canal, así que nos alegramos muchísimo. Y para comenzar, tal vez me gustaría, hay mucha gente de nuestro público que tal vez sí ha escuchado los manuscritos del Mar Muerto, ha escuchado, existe el Códice de Alepo, la Septuaginta, pero como que no se lo pone todo en la cabeza, cómo encaja, y fue realmente el hallazgo de estos manuscritos algo revolucionario, porque hasta ese entonces no había realmente muchos manuscritos de esa época, no tenemos manuscritos del tiempo de Moshe, teníamos manuscritos de hace mil años tal vez, pero esto es de hace más de dos mil años, entonces explíquenle un poco a nuestra audiencia, doctor Reutman, cómo encaja esto en la historia y cuál fue la importancia de este hallazgo. Bueno, Tzvi, obviamente contestar una pregunta sí necesitaría mucho tiempo, pero voy a tratar de ser muy breve en mi respuesta. Los manuscritos del Mar Muerto son documentos hallados en las cuevas de Qumran. Qumran se encuentra en la costa noroccidental del Mar Muerto, unos 40 kilómetros al este de Jerusalén, y entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximas a este lugar, que se conoce como las ruinas de Qumran, Jirbet Qumran, fueron hallados aproximadamente unos 25 mil fragmentos de manuscritos, 25 mil fragmentos, que cuando fueron reconstruidos el resultado fue que tenemos aproximadamente unos mil documentos de hace dos mil años, más precisamente desde el siglo III antes de nuestra era, digamos algo así como 250 antes de la era común, hasta el primer siglo de nuestra era. La mayoría están escritos en cuero de animal, en pergamino, y una minoría están en papiro, ¿sí? Y hay solo un documento que está grabado en planchas de cobre, y por eso se lo conoce como el rollo de cobre. Ahora, la razón de la fama mundial de este descubrimiento, verdaderamente excepcional, y para muchos el mayor del siglo XX, se debería a la razón en que entre estos manuscritos se encontraron el testimonio físico de la Biblia hebrea más antigua del mundo. Es decir, los textos más antiguos de la Biblia hebrea, y en este caso, por ejemplo, tenemos unas 36 copias del libro de Salmos, unas 30 copias del libro del Deuteronomio, 21 copias del libro de Isaías, todas fragmentadas, a excepción de una que es conocida como el gran rollo de Isaías, de la cueva número uno, que hoy forma parte de la colección del Santero del Libro del Museo de Israel en Jerusalén. Y, perdón, ¿tenemos también algunos fragmentos de libros apócrifos, o extrabíblicos? Bueno, sí. Tenemos, además de la literatura bíblica, tenemos, por ejemplo, obras que en algunos casos las conocíamos, pero no en su lengua original. Por ejemplo, del libro de Tobías, que lo conocíamos en griego, o a partir del griego, entre los rollos no muertos tenemos cinco copias de esta obra, cuatro en arameo y uno en hebreo. Porque, por cierto, hay que resaltar la mayoría de los rollos no muertos están escritos en hebreo, mientras que hay una minoría en arameo. Otros libros que conocíamos, pero otra vez de traducción, era, por ejemplo, el libro de los jubileos, un libro que lo conocíamos en etíope clásico, en gués, que había sido traducido del griego, y hoy sabemos que el original fue escrito en hebreo. Tenemos 15 manuscritos de esa obra, más o menos del siglo II ante nuestra era, entre los rollos del mal muerto. Y en otros casos tenemos libros que no conocíamos, tenemos materiales astronómicos, tenemos material mágico, material litúrgico, material de sabiduría, es decir, tenemos una enorme variedad de géneros literarios. Y además, como si esto fuera poco, tenemos también lo que llamamos documentos sectarios, es decir, materiales, que sea por su teología, por su terminología o su sociología, no formaba parte de la creación espiritual de todo el pueblo de Israel de esos años, sino de un movimiento, de un grupo de características sectarias, asociado a ese grupo que nosotros llamamos la Comunidad del Mar Muerto. Y en este caso, son obras que no teníamos idea alguna de su existencia hasta este descubrimiento. Perdón, Adolfo, tengo, o sea, usted habla dos minutos y me surgen 15 preguntas más. Pero vamos a tratar de mantenerlo ahí bien guiado. Y a mí me encanta porque nos da como una ventana a cómo se creía en un periodo muy específico de la historia del pueblo de Israel, porque todavía tenemos el templo de Jerusalén, pero ellos se apartaron de eso. Como usted dice, era una secta, había muchas sectas en este tiempo. Estaba en la secta de los fariseos. Esta es una secta distinta y es muy interesante considerar eso que existía en ese tiempo. ¿Esa secta eran familias o eran solo hombres? Bueno, aquí podemos decir, si están en lo cierto, lo que la mayoría de los investigadores, incluyéndome, consideramos, que la comunidad del Mar Muerto formaba parte de un movimiento mucho más amplio, conocido como los Cesenios. Un grupo, por cierto, muy famoso, pero en realidad solamente tenemos apenas tres fuentes que hablan de ellos. En un caso son los escritos del gran historiador judío Flavio Josefo, de finales del siglo I de nuestra era. Otra es Filón de Alejandría, el filósofo de finales del primer siglo antes de nuestra era, de primera mitad de nuestra era. Ambos judíos, ambos escribieron en griego. Y luego tenemos solamente un pequeño fragmento, pero muy famoso, de un geógrafo romano, Plinio el Viejo, también jefe de la flotilla romana, que escribió obviamente en latín. Esto dice referencias a los Cesenios, no necesariamente a la comunidad. Eso es a los Cesenios. Entonces, y esto es importante porque Flavio Josefo, cuando habla de los Cesenios, es el único de estos tres que dice que había dos tipos de Cesenios. Aquellos que se casaban y aquellos que no se casaban. Hay que suponer que la mayoría son los que se casaban. Y los que se casaban, obviamente, entonces ya tenían familia. Y probablemente Josefo, en este caso, a pesar que no lo dice, hacía referencia a los Cesenios urbanos, es decir, que vivían en ciudades. Y con mucha probabilidad puede haber habido un barrio Cesenio en la antigua ciudad de Jerusalén, hace dos mil años atrás, próxima a la zona de la Puerta de Sion de hoy en día. En la ciudad de Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén. Y los Qumranitas formarían parte de otro grupo que probablemente, según nosotros vemos por los hallazgos arqueológicos, ahí no vivían familias. Incluso la presencia de mujeres es mínima, a pesar de que en ningún texto de los Rollos no han muerto se hace mención a la prohibición de casarse. Ok, interesante. ¿Y tenían alguna conexión con la casta sacerdotal? Bueno, probablemente en el origen, el grupo que inició este grupo que llamó finalmente la Comunidad en el Mar Muerto, era de grupo o de origen sacerdotal. Las fuentes hablan de un líder carismático llamado el maestro de justicia, el Morea Tzedek, que en algunos textos es llamado como Hakuen, es decir, el sacerdote. Y por los Rollos del Mar Muerto vemos que el componente sacerdotal es un componente fundamental en la ideología, en la religión, en la vida de este grupo. ¿Y se ha encontrado alguna evidencia, ya sea arqueológica o en los textos, acerca de ofrendas o sacrificios en ese lugar? No, no, digamos, el grupo realmente se opuso a la casta sacerdotal en Jerusalén. Los temas eran temas varios que mantenían polémica acerca de los sacrificios, acerca del calendario, acerca de las relaciones maritales, acerca de temas de pureza e impureza ritual. Y en algún momento, que nosotros suponemos que es para la segunda mitad del siglo II, miembros de lo que va a ser el futuro, la futura comunidad, dejan la ciudad de Jerusalén y en algún momento llegan a este lugar que nosotros llamamos hoy Qumran. Por cierto, ese es el nombre moderno del lugar, no se llamaba así en la antigüedad. El nombre Qumran derivaría del árabe, kamar en árabe significa luna, como jericó, que en hebreo es jericó, y areá también es luna. Y entonces, por lo menos lo que nosotros conocemos de Qumran, ahí no se llevaban a cabo sacrificios. Y eso explicaría por qué esta comunidad desarrolló una nueva percepción, una nueva noción religiosa, que la comunidad, es decir, ese grupo de hombres, ellos ahora forman lo que nosotros llamaríamos un templo espiritual. Incluso tenemos uno de los documentos de Qumran, el 4Q Florilegio, o 4Q 174, que es el número de catálogo, en donde aparece una expresión que definiría muy bien, como esta gente se entendía a sí misma, Mikdash Adam, es decir, el santuario de hombres. Es decir, un santuario que está compuesto de hombres. Idea que, por cierto, la conocemos después en el cristianismo antiguo. Muy interesante, muy interesante, y tengo muchísimas preguntas, Adolfo. Quiero que se quede acá por las próximas 5 horas, si puede, pero me dijo que tiene que salir dentro de poco, así que vamos a mantenerlo corto. Pero quiero que la gente vea también, este es un periodo muy específico de Israel, en donde tenemos, luego del retorno de Babilonia, y ese periodo que se conoce después como el segundo templo, es donde sucede la historia de los macabeos. Los macabeos que toman control del templo y Jerusalén, y se establece esa dinastía asmonea, el estado judío, por 100 años. Más o menos. Sucede dentro de este tiempo, claro, sí, pero digamos, es para la última época. Lo que llamamos el periodo intertestamentario es relativamente extenso, son casi 700 años. Y cuando hablamos de los macabeos, hablamos de un fenómeno político, social, religioso, desde mediados del siglo II ante nuestra era. Es decir, ya nos estamos acercando al último tercio de la época del segundo templo. Y por cierto, realmente, la época del estado macabeo, más o menos, como dijiste, son como unos 100 años, desde mediados del siglo II hasta la llegada de los romanos en el año 63 con Pompeyo el Grande, que desciende con las tropas romanas antes de Cristo. Antes de Cristo y desciende desde Siria y llega a Jerusalén. Y por cierto, es la única época, estos 100 años, de independencia judía en la época del segundo templo. Porque antes de eso o estaban controlados por los persas, era lo que llamamos Medinat Yehud, que formaba parte de la satrapía de la organización administrativa persa y luego también como parte del mundo griego sea bajo el control de los de los la casa de los Ptolomeos, que era la casa griega de Egipto o de los Seleucidas, que era la casa de Siria. Y luego, como dije, no estarán bajo los romanos, significa que hay solo un periodo de tiempo muy breve relativamente como 100 años que es de independencia judía. Tienen razón, y llegan los romanos pero empiezan a ver estos arreglos dentro del templo que se casan, sí, de la dinastía Hasmonea con romanos o hay muchos que están en contra de esa corrupción o asimilación lo que consideran de su liderazgo hacer alianzas con romanos pero lo que me interesa a mí y creo que la audiencia va a ser que en este periodo es también luego cuando viene Yeshua antes de la destrucción del templo. ¿Hay alguna conexión entre Juan el Bautista y Yeshua con esta gente? Porque a veces vemos como esa cultura ascética sí se puede decir de Juan el Bautista como que vivía en el desierto y Cumbrán queda en el desierto entonces ¿hay alguna relación ahí? Mira el problema que tengo contigo Tzvi que las preguntas son preguntas que exigen un seminario anual para poder analizar los distintos aspectos tienen que ir al curso si usted lo ofrece en una trilogía de cursos si obviamente no va a haber en 20 minutos por cierto esta trilogía que comprende tres partes en la primera realmente explico obviamente con lujo de detalles sobre los rollos del mar muerto la arqueología de Cumbrán los tipos de manuscritos las ideas las costumbres la vida etcétera en la segunda parte precisamente trato el tema de Juan el Bautista con el de Jesús y su relación con los rollos del mar muerto pero si querés puedo decir como anticipo como spoiler ¿sí? Ok puedo decir lo siguiente los rollos del mar muerto no aluden a ninguna de las figuras centrales de los orígenes de la iglesia es decir no hay ninguna referencia expresa ni a Juan el Bautista ni a Jesús ni a Pablo ni a Santiago etcétera ¿sí? y eso no tiene que sorprendernos porque en última instancia esos orígenes suceden algo así como en el primer tercio en adelante del siglo primero de nuestra era mientras que la comunidad del mar muerto va a ser destruida por los romanos es decir Qumran en el año 68 de nuestra era es decir en el segundo año de la revuelta de los judíos contra los romanos es decir como podés entender el público puede apreciar no ha pasado mucho tiempo ¿sí? es decir los orígenes del mar muerto no son un mensaje en Instagram o en Whatsapp que reacciona online a lo que está sucediendo lleva tiempo hasta que los sucesos los los pensamientos las palabras ¿sí? que son registradas copiadas hasta que finalmente empiezan a tomar un lugar ¿no? en la conciencia de las personas pero a pesar de eso no hay tema que tenga que ver con el cristianismo antiguo que no pase por los rollos del mar muerto y específicamente si hablamos del tema de Juan el Bautista hay elementos que sugieren sea por la geografía el lugar de actividad de Juan el Bautista no estaba muy lejos del lugar de Qumran ¿sí? Juan el Bautista anuncia la llegada del Eshato del final de los tiempos como algo que ya está por venir que es algo inmediato algo también que aparece en la comunidad del mar muerto el tema por ejemplo de las abluciones rituales en la comunidad del mar muerto encontramos por ejemplo el tema de albercas rituales el tema de la pureza ritual no aparece el concepto de bautismo como aparece en Juan pero sí vemos que la idea del agua purificadora y el agua renovadora sí juega un papel importante en Qumran como en Juan por eso podemos decir que puede haber habido en algún momento algún tipo de relación que obviamente no puedo entrar aquí en detalle cuándo fue y qué puede haber pasado pero obviamente el Juan el Bautista que nosotros conocemos de los evangelios ya no tiene nada que ver con la comunidad del mar muerto ok le agradezco muchísimo por la respuesta querido Adolfo y bueno las distancias en Israel también cualquiera que vive allí o visitó son tan cortas las distancias que si se pueden conocer puede haber conexión es muy interesante y una última pregunta y yo sé que también no es algo que puede se puede hacer todo un programa sobre esto pero es que no la quiero dejar de lado porque le interesa la audiencia de Un Rudo Despertar que es el calendario bíblico sí pues hay un calendario del que se habla en Qumran que difiere del calendario tradicional judío o fariseo que se utilizaba o el del templo sí que va a través del avistamiento de la luna y sin entrar en muchísimos detalles hay es significativo la cantidad de información que aparece del calendario o sea ya que porque si ellos no asistían al templo sí el principal motivo del calendario es poder realizar el culto del templo pero ellos estaban por fuera del templo entonces qué papel tenía el calendario en esa comunidad bueno la verdad que aquí te metiste en un campo minado el tema del calendario en Qumran tenemos varios sistemas por lo menos en los rollos en los muertos de calendarios sí varios sistemas uno de ellos es el sistema solar es decir ellos dividían el año según este sistema en 364 días dividiéndolo en cuatro cuartos con 30 días y un día más que si siempre tenía 30 y un día más que era el paso de un cuarto al otro cuarto y en total como dije 354 como bien sabes el año solar tiene 365 días y un cuarto es decir que por lo tanto se creaba una diferencia entre el sistema teórico y la práctica del calendario solar ahora el sistema en Jerusalén que lo conocemos a partir de la época griega y que luego se va a transformar en el sistema del calendario judío hasta hoy en el día es lunisolar qué significa lunisolar el calendario litúrgico bíblico está fijado según el ciclo agrícola que obviamente está regido por el sol entonces tenemos por ejemplo la celebración de Pascua de Pesach de Shavuot en Tecostés y la fiesta de las tiendas en Sukkot que tiene que ver con el ciclo agrícola entonces eso va de acuerdo al sol pero por el otro lado las celebraciones mismas por ejemplo como sucede específicamente con Pesach y con Sukkot comienzan a mitad de mes que es en ocasión de la luna llena es decir que vemos que todo el tiempo hay dos sistemas que están correlacionados el del sol y de la luna mientras que en Qumran solamente es el del sol y te digamos creo que viene a cuento para terminar este episodio contar una anécdota que precisamente tiene que ver con este tema uno de los documentos más importantes que se hallaron entre los rollos muertos se llama el comentario a Habacuc es decir es un comentario de la comunidad del mar muerto a los oráculos del profeta Habacuc que vivió hace 2600 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén es una obra escrita en hebreo de la época romana en la segunda mitad del siglo primero ante nuestra era es decir el texto que tenemos que hay una sola copia en el mundo y también forma parte de la colección del Museo de Israel y en la columna 11 se dice claramente que el sacerdote impío o malvado probablemente aludiendo al que era en ese momento sin nombrarlo el sumo sacerdote de Jerusalén persiguió al maestro de justicia para matarlo y cuando lo hace el texto claramente lo dice lo hizo en Yom Kippur el día más sagrado del calendario litúrgico de Israel y ya en los años 50 el profesor Shumariahu Talmón uno de los grandes primeros grandes estudios en los rollos del mal muerto profesor de Biblia en la Universidad de Jerusalén se hizo la pregunta por más malvado que fuera el sacerdote ¿cómo podemos explicar que el día de Yom Kippur en vez de estar sirviendo en el templo de Jerusalén estuviera persiguiendo al maestro de justicia y entonces llegó a una conclusión que probablemente la comunidad del mal muerto tenía otro calendario que según ese calendario era el día del perdón o el Yom Kippur pero no era el Yom Kippur en Jerusalén y él tenía razón lo que pasa que para entonces todavía no se habían encontrado esos textos sobre los calendarios en Qumran pero el texto nos muestra y alude a que había un sistema de calendario diferente al que se llevaba a cabo en Jerusalén y obviamente eso implica también que este grupo tenía y había desarrollado una diferente identidad religiosa que se manifiesta obviamente en la práctica de la liturgia judía excelente excelente bueno y con eso ya nos vamos a despedir le agradezco muchísimo doctor Reutman haber hecho el espacio para estar aquí le pedimos a todos los que están viendo este video que por favor bueno nos dejen sus comentarios primero y le den un like y compartan este video pero también que vayan al canal del doctor Reutman y se suscriban y también si les interesa este tema y quieren ver y estudiar y aprender horas y horas y horas sobre todas estas temáticas pero diez veces más les recomendamos que ingresen al link en la descripción para tomar los cursos con el doctor Reutman esta trilogía hay que solamente que comentar que la trilogía es una trilogía grabada no es live y por lo tanto pueden oírla cuando quieren a la hora que quieren y en el tiempo que quieran es decir no tienen que anotarse a un horario determinado sino en el tiempo libre incluso por ejemplo viajando en metro o en bus pueden también en este caso acceder a esas clases excelente me alegro mucho que haya grabado eso y deje ese legado para todos nosotros para seguir aprendiendo así que pueden sumarse ahí les agradecemos muchísimo por habernos acompañado y hasta la próxima shalom y